Y terminamos en Marsella por culpa de la botella Moli limpia el besa y ron y en mi palda agarra de ella En mi se acomodó más peligrosa que favela Me llevo pa' su parcela noche X12 vela Una noche de pasión me dijo soy su dulcella Entre risas y sudor su sonrisa es la más bella La luna en la ventana saca un mundo a dos botellas Un besito despacito yo ya estaba en las estrellas Es más dulce que Nutella si estoy en Hong Kong mesela Prefiere estar en mi encima calatita con dochela Le gusta el tiburón más le gusta rocafela Ella quiere ser hip hop y andar con la máscara tela Adiós Aita San no dejamos luna bella En el mundo de la nubla soledad es dígata Y como sucedió en la noche hoquilla En la noche hoquilla Y junto a subir, conectarnos al momento Muévete suave y lento Vivamos en las nubes allá Y apoderemos de ella Y junto a subir, conectarnos al momento Muévete suave y lento Vivamos en las nubes allá Y apoderemos de ella Y apoderemos de ella Original Estela La mitad de tu cintura es una fractura Pura meter quemado Es el calor que me lleva al placer absoluto Una y el pido, solo así estamos juntos Tú me tocas sin fruto, yo te toco Vale bruto, dano el tiempo, saco fruto Tu flaquea está de luz, corto amor, disputo En el juego del amor, mi corazón recluto Y terminamos en Marsella Por culpa de la botella Moli limpia el besa y ron Y en mi palda agarra de ella Amy se acomodó Más peligrosa que favela Me llevo pa' su parcela Noche x12 vela ¿Cómo sucedió? A la mierda el amor Si a mil intentos es tuya No puedo, volvemos a la misma ocasión Te pido perdón Te pides perdón Nos arreglamos En esto se andamos Llega el reclamo Mejor me voy Y junto a su vida Conectanos al momento Muévete suave y lento Vivamos en las nubes allá Que podré amarnos de ella Y junto a su vida Conectanos al momento Muévete suave y lento Vivamos en las nubes allá Y apoderemos de ella Original Estrela Y apoderemos de ella Y apoderemos de ella En justicia Y apoderemos de ella Y apoderemos de ella Y apoderemos de ella CD Y apoderemos de ella Y apoderemos de ella Gracias.